...sobre otro tema. Es sobre el caso del congresista Benicio Ríos. Usted fue muy enfático al manifestar que iba a solicitarle que devuelva todo lo que había cobrado sin trabajar. No sé si eso ya se concretó, parcial o totalmente. Él dijo también en su momento que había solicitado una licencia indefinida. No sé si existe esa figura en el Parlamento Nacional, si solicitó algún tipo de licencia o no. Gracias. La información preliminar que me han alcanzado, digo preliminar porque he pedido una investigación profunda sobre ese tema. En los últimos días hemos hecho algunos cambios en la Oficina de Oficialidad Mayor y por eso que hasta el momento no se me alcanza. Es que congresista Benicio Ríos en estos meses solo tendría una licencia por 10 días. No existen las licencias indefinidas. No existe. Respecto a la devolución de los pagos o de los cobros indebidos que hizo, tengo entendido que luego de anunciar públicamente la decisión del acuerdo de la Junta de Portavoces, ese día por la tarde o al día siguiente a primera hora, personal de su despacho se acercó con uno de los cheques que son de semana de representación para devolverlo. Sin embargo, todo lo que se le depositó o cobró en los meses anteriores, tengo entendido que hasta el momento no ha sido de vuelta. Por favor, yo encantado de poderles absorber cualquier duda. Estoy seguro que en otra oportunidad vamos a poder conversar. Pero el día de hoy yo creo que es un paso importante hacia adelante que estamos dando en esta nueva gestión con este aplicativo para transparentar la gestión de este Congreso y para que los ciudadanos estén tranquilos y sepan sobre todo qué es sus congresistas, qué es lo que están pidiendo sus congresistas, qué es lo que están solicitando, qué cosa es lo que se les está aprobando, qué cosa es lo que no se les aprueba. Aquí no tenemos temor a ser fiscalizados, no tenemos temor a que se nos evalúe y que al pueblo finalmente sepa qué cosa es lo que pedimos para nuestros despachos o qué cosa es lo que pedimos para nuestros despachos.